Todos contra todos Vamos con la MAC-11, vamos a ver qué tal va Vale, esto es una mierda Acabo de ver el J1 Hijo de puta ¿Somos muchos? Somos muy poquitos, eh Encima no tengo la clase del... Está pegando en una escopeta el pavo ese Hijo de puta, la miel no la ha dado? Mi aturdidora no la he dado, tío Estoy escuchando la mierda Ya, pues ganar la partida con... Tengo dos a la espera Tu dos aliado en camino Ataque de la palma espera a órdenes Ataque de la palma espera a órdenes Ataque de la palma aliado, eh Vamos a tirarla ahí Vamos a tirarla ahí Ataque de la palma Ataque de la palma y no la ha dado Ataque de la palma Este es el maldito a una tuya Ataque de la palma Tienes un maldito la gente ¿Qué hay, tío? No hay que decir nada ¡Ay, qué mal! ¡Qué mierda, tío! Voy a esperar a que entre más gente, tío Porque es que son solamente siete ¡Guau! Casi, chaval Vale Siguen siendo siete La fama con esta mira es una auténtica ¡Gracias, señor! ¡Dios, me está persiguiendo alguien! No, ese tío no lo veo Me sube uno, creo ¿Están todos aprendiendo todo por ahí o cómo va esto? ¡Viene un Q2 enemigo! ¡Ataque de la palma a la espera de señal! ¡F 45! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Nooo, por la pala ¿Se puede creer que cuando me tiras el napalm aparezco aquí? En el lado donde tiras el napalm Oh my god ¿Un franco? Oh, lo he visto en la puerta Qué pena Qué pena Hola Hola aquí detrás mí pues sí pero creo que hay otro posible tío qué pena hay otro aquí hostia tío me estaba esperando sobre todo ojo arriba arriba ahí cabrón tengo un huevo y no me da ni cuenta que tengo huevo jajajajaja el pobre tío vamos a tirar ya mismo el hiwi despliegue de los dos listos con enemigos no es fallado fallado se aproxima ataque de la palma UDOS aliado en camino ¿dónde está? ese tío me estaba buscando de antes porque ese creo que al salir yo me encontró la cuestión del panfilo ese ¿como coño? ¿qué le queda al helicóptero? hostia vaya turidora rica me acabo de comer yes dios mío hostia tío me cago en la puta vamos a tirar los here we go let's go y no muere que lol estáis todos metidos en la casa no 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 Otro hiwi 60, me quedan 15 Hijo de puta Me han pegado dos cohetazos Y tomamos el culo Eso no es así No te puede creer que había una torreta No me dan ni cuenta No se se va muy lejos No, me cago en sus muertos ¿Qué tal Mauricio? ¿Te ha gustado o qué? Cae de nuevo No Se va corriendo Que pena que no tenga sniper Si no Si no Oye, ese está huevo Esto campero ¿Dónde están las notas, tío? ¿Qué coño? Hostia puta Vuela Vuela Es mi una partida Se identifica 18 GG bro A ver Tremenda sacada Agarrago de Overwatch Roadmap Donde aclanan contenido Cada dos meses